Quiero dar la bienvenida a alguien que, más de 25 años, toda la semana ha venido a este estudio para tratar de cumplir un sueño. Me refiero, por supuesto, a la 4. Gracias. Está hoy día en el cierre final. Sí, don Francisco. ¿Sí? Me siento muy orgullosa de haber pertenecido a este equipo tan bello de gente, muy agradecida del público de Sábado, gigante. Omar, Alberto, está por ahí Antonio Menchaca, tan agradecida de nuestros amigos. Bueno, yo estoy temblando de emoción porque mañana damos vuelta a la página y se termina un ciclo maravilloso, una vida, un sueño para mí. Esta muchacha que llegó en aquel día de Chile y que hoy día tiene esta gran oportunidad de decir adiós, decir hasta siempre, y decir que mañana comienza otra etapa de la vida. Y quiero despedirme precisamente con eso, diciendo que... Mañana comienza el resto de mi vida. Quizás algún día volvamos a encontrarnos en algún escenario tal vez o en una pantalla verán al payaso, cantante, amiga y mamá. Mujer Música Freddy Dios, no quiero decir, sino hasta siempre, también hoy comienza el resto de nuestras vidas, lo importante es que al final nos une a una gran amistad, porque en un escenario mi vida, en un escenario mi vida, en un escenario mi vida se quedará. Música Música Démonos un gran, gran aplauso a Gloria Benavides y a través de ella a todos los que entregaron humor en nuestro programa, que fue uno de los elementos tan importantes de Sábado Gigante. Gracias Don Francisco Música 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 Porque te conozco desde que eras una niña, desde que eras cantante, empezaste a cantar a los tres años de edad y ya a los nueve tenías que mantener a tu familia Música y así después lo hiciste con tus hijos, hoy día estás preocupada de los nietos. Música 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 Y los artistas, no vivimos de las cosas que están colgadas en la pared, vivimos de los aplausos. Y este, junto con el recuerdo de Sábado Gigante, te lleva este gran aplauso. Música 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 Música